Yo pienso que la autoridad hubiese sido mejor si simplemente hubiesen sido plazas de carrera. Si tú hubieras a lo mejor tenido el director ejecutivo y a ese es el único que tú sacas. Pero tú tendrías departamentos que corren con gente de carrera, que pueden llevar una visión y decir, mira, yo voy a seguir por este norte y esto es la visión de esto. Pero aquí, como bien te dije, aquí los cambian cada cuatro años. Yo tengo jefes nuevos cada cuatro años. Hemos tenido cambios de director ejecutivo, ¿cuántos desde María? Ocho, nueve. Tú dices, no puedes llegar a nada. Ese tren hay que pararlo y hay que, honestamente, decir cuál es el norte. Y decir, pues, te vas con estas personas y dejar que corran. Cuando yo voy a tomar la decisión en mi programa de radio, pues yo la tomo con gente que conoce de programación. ¿Qué demográfico bajamos? ¿Qué están haciendo esos chamacos de esas edades? ¿O qué vamos a meter esto? Todos con gente, con conocedores. ¿Tenemos gente capacitada tomando decisiones? Son políticos. O sea, yo tengo un político tomando la decisión. Es que no, no es político. Pero hay quien sabe de energía eléctrica. Es que son profesionales políticos. Tienes profesionales de la industria que están atados a un partido político. Entonces, ¿qué pasa? Yo he tenido jefes. No tenemos gente objetiva que realmente tome la decisión. No, eso es lo que yo te digo. Por eso es que, mira, tú me dices a mí cómo tú salvas ahora mismo energía eléctrica. O sea, cierra recursos humanos y pon un recurso humano que sea completamente independiente. Te coja la gente y ellos hagan así, mira, ¿cuáles son los resumés de las personas? Yo necesito tal personas profesionales que no tengan una atadura política. Que no se pueden influenciar de esa forma. Y tú llenas esto de gente profesional que estén trabajando para eso, que respondan a eso. Pero aquí no. La autoridad no tiene eso. Aquí tienes un montón de gente política. Mucha gente política también saltó a Luma. Mira, entre todo el caos, tú escuchaste cuando pasó el caos de Costa Azul. Que empezaron, no, que es el mantenimiento, que es esto, que es lo otro. Ahí estaba Daniel Hernández. Y Daniel Hernández estaba sentadito así en la mesa de Luma, escuchando todo. Él era el director de generación. Él era el que estaba encargado de todos esos mantenimientos. Él está en Luma. Entonces, eso era como para yo coger a Jimmy. Yo llevo a ver, estaba en esa conferencia y tú le dices, mira, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a hablar con él. Pregúntenle a él que él era el encargado de todo esto. Él es la persona que decidió no dar mantenimiento a los equipos. ¡Wow! Pregúntenle a él. Pero ¿dónde están? En el otro lado. ¿Por qué? Porque es que es lo mismo. Es lo mismo, mi hermano. Entonces, ahora tú tienes una compañía que está por for profit, en un servicio esencial. For profit. Le pagas ciento y pico de millones al año. Solamente para que ellos existan. Es absurdo este contrato. Claro, pero es por las razones que tiene. Contrato de los niños. Claro, pero es que la gente lo va a ver como que dice, ah, pero Jorge Brasero dice que es malo porque él es de energía eléctrica. Pues está bien, hoy renuncio y te voy a seguir diciendo que es malo. O sea, piensa que simplemente yo te voy a decir algo que no es cierto porque sí. Te estoy diciendo que es malo. ¿Por qué es malo? Porque tú le estás pagando ciento y pico de millones para que ellos existan nada más. Eso era dinero de nosotros. Como empresa, eso era dinero para mejora, para mantenimiento. Eso es número uno. Absurdo el contrato. Para que yo necesito gente que tengo de veintipico de años en el DTOP. Pasando trimmer. Porque la especialidad de ellos no sirve más nada en el gobierno de Puerto Rico. ¿Dónde se supone que esté un celador? En los postes. ¿Por qué no hubieran? ¿Por qué no cogieron e hicieron? Si eso es un proyecto. Todo está diseñado por papel. Quédate con los empleados. Ah, pero es que no quieres lo tierno, no quieres nada. Pues perfecto, no quedas con nada. Pero entonces, quédate con ese grupo hasta que los jubiles. Y deja que ese tiempo pasen todo su conocimiento y su expertise al resto. ¿Tú quieres tener gente nueva? Ten gente nueva. Pero el conocimiento de ellos tiene que ser a base de eso. Yo no tengo duda que si tú le das cinco o siete años, ellos van a ser unos expertos. Lo van a hacer. Pero, ¿qué vamos a vivir nosotros por cinco a siete años durante? En lo que se especializan. Que es lo que está pasando ahora. Exacto. Yo, los apagones que yo tengo en casa. Bueno, yo vi un guaynabo y yo tengo apagones todo el tiempo. Yo tengo apagones semanales. Semanales. Y cada vez que se va la luz, doce horas. Y yo sé que es una rama que le da a una de las fases en la calle. Eso, yo llamaba a los muchachos y les decía, mira, en tal sitio. Y ellos iban, pap, pap, y lo hacían solos. Ahora eso no lo pueden hacer. Ellos no pueden hacerlo porque todos con unas órdenes y unos protocolos. Y unos protocolos que se han sobreextendido tanto en tiempo. Que a veces llega el medio hito. Habían empezado porque siguen con otros protocolos y unas cosas. Y tú dices, esto no funciona. Esto no funciona. O sea, si estamos peor por número, por número, porque esa es otra. Ellos tienen que estar rindiendo unos números al negociador de energía trimestral. En la cual tú ves que el Puerto Rico ha empeorado. La cantidad de tiempo sin luz ha empeorado. La cantidad de apagones ha empeorado. Pues entonces tú me dices, no puedes seguir utilizándome la retórica. Ah, es que yo heredé un sistema destruido. Porque el día antes esto no pasaba. El año pasado no pasaba. Dos años no pasaba. Desde María. Nosotros no teníamos un apagón diario todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O una mala operación, que me saqué las unidades de servicio. O sea que Maluma ha jodido esto. Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El decir. Dije Maluma. Dije Maluma. Dije Maluma. Guau. Me di cuenta y dije Maluma. Es que he dicho tanto tiempo, Luma. Ok, chévere. Pero es eso. Tú lo ves y dices, mano, estamos mal. Estamos mal. Y te digo, ¿qué va a pasar cuando privatice la generación? ¿A quién le vas a echar la culpa? Pues nosotros hemos, todos estos tiempos, hemos estado con todas las plantas prendidas. Todas las plantas prendidas. Y la gente sigue sin luz. Entonces, ya el comentario no es, ah, no, porque es que generación tuvo un problema. No, no. Es que el sistema es finito. Siempre hay una maldita excusa. Entonces, no sirve. Esas excusas no sirven porque es que las personas que están recibiendo una excusa. A mí no me importa la excusa. Tú dime cuál es el problema. Hay que reemplazar una subestación. Que pasó esto y esto y lo otro y esa estación está mala. Vamos a estar trabajando en eso. Pero no tienes gente. ¿De dónde está la experiencia? ¿De dónde está la experiencia? Tú tienes que adiestrar a esas personas. Ellos se pasan todo el tiempo adiestrando gente. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia. Esto no es un momento de adiestrar. Tú tienes una emergencia. Y estamos viviendo en un estado constante de emergencia por eso. Así que, ¿qué pasa? O sea, necesitas la gente correcta. Yo por mí. Tú me resuelves ahora mismo. Vamos a ver, para no quejarme. ¿Cómo tú me resuelves esto ahora mismo? Tú tienes que hacer un contrato. Esas personas que las enviaste al DITOP y las enviaste a las diferentes agencias. Si quieres volver, porque esas otras, una vez ya ellos soltaron el golpe. ¿Tú te crees que van a querer regresar a que los sometan de nuevo a ser despedidos? Tienes que hacer un contrato con ellos. Termina tus años hasta que te jubiles. Y haz un contrato con ellos. Que adiestren a las personas y enseñen. Pero esta gente no tranza. Y yo tengo choques con ellos todo el tiempo en la planta.